Puesto, estamos aquí con el periodista Martín Acha Ferani, vamos a darle la cordial bienvenida al ex congresista César Combina. Muy buenos días César, gracias por estar con nosotros y la primera pregunta para no perder tiempo también, renunció irrevocablemente al cargo el ministro de defensa. Tu opinión por favor y buenos días. Buenos días Martín, para mí esto es parte de los de los circos y de show que hace Perú Libre para distraernos. Ellos ponen ministros fusibles que no tienen ni siquiera por qué estar en el cargo para simplemente bajárselos cuando vean que las aguas van a tocar a Palacio. La única salida real de este problema no es que renuncie un ministro, que renuncie todo el gabinete o que renuncie Mirta Bastias. El único que se tiene que apartar de Palacio es Pedro Castillo y es por eso que no vamos a parar nosotros de luchar por la vacancia presidencial hasta que salga la organización criminal Perú Libre de Palacio de Gobierno y lo que ha ocurrido hoy día es parte de esa distracción. Qué bien que se vaya a Walter Ayala, que sus investigaciones continúan y que termine preso por tráfico de influencias, pero eso no nos quita, no nos distrae ni un solo milímetro del objetivo real que es esta cara a Pedro Castillo del gobierno. Tras los gestionamientos realmente por una presenta intromisión realmente en los ascensos de las Fuerzas Armadas, pues el señor Walter Ayala anunciado vía Twitter su renuncia pues irrevocablemente y al cargo de ministro de defensa. ¿Tú crees que todo esto es una cortina de humo? Sí, esto es una cortina de humo porque el señor Walter Ayala ya había presentado su separación al cargo, luego Pedro Castillo le dijo que continúe nomás, fue al Congreso, maltrató a personas intachables como el señor Quiabra, como el señor Cuento, se burló de toda la prensa nacional, se burló también del señor general Vizcarra, que era quien lo estaba denunciando junto con el señor de la FAP también. Entonces esto es parte de una parafernalia, de un circo, de un show de distracción y estrategia para intentar cada vez que las aguas suben, intentar bajarlas un poco con una renuncia de los famosos ministros fusibles. Aquí no hay una victoria de Mirta Vázquez, no hay una victoria de la izquierda democrática, sino que hay parte de un mismo guión que ocurrió, empezó, recuerden, con Mahurtoa, continuó con Maraví, luego continuó con Barrenzuela, y ahora continúa con Ayala. El verdadero problema no es ninguno de esos cuatro, es el señor Pedro Castillo. Claro, tú como dices, este es un show bien orquestado realmente, entonces tú crees que realmente en estos momentos el señor Cerrón está peleado pues con el presidente Castillo, entonces ese es un show también preparado. Sí, eso es parte de la estrategia, ahorita no hay ningún tipo de pelea, si el señor Vladimir Cerrón estaría realmente peleado con Pedro Castillo, lo que tendríamos es la vacancia presidencial, porque en primer lugar los votos que faltan son los de Perú Libre, y en segundo lugar, el único que tiene las pruebas del financiamiento ilícito de campaña es el señor Vladimir Cerrón, por tanto, acá no hay duda, el día en que Vladimir Cerrón se separe de Pedro Castillo, Pedro Castillo deja la presidencia, el resto son mentiras. ¿Y cuándo será ese día crees? Pienso que está más cercano de lo que la gente espera, ya se ha anunciado el deslacrado de la computadora de Vladimir Cerrón, que contiene todas las conversaciones, todos los correos electrónicos, y además las redes sociales del delincuente Vladimir Cerrón abiertas, entonces, pero con eso ya hay información suficiente como para que la gente, que todavía no entiende que Perú Libre es una organización criminal, lo entienda, y a partir de eso se vaya con el siguiente caso, a nivel judicial, que es la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Ya lo dijo claramente en Huancayo, la gente muy cercana a Arturo Cárdenas y a Vladimir Cerrón. Si es que osan meter a Vladimir Cerrón a la cárcel, aunque sea un día, él va a tirarle dedo, por así decirlo, a Pedro Castillo y lo va a llevar con él. Entonces, esto lo sabemos de memoria, ya lo tenemos muy claro, y creemos además que respaldar a la fiscalía en esta labor titánica que está haciendo la fiscalía de lavado de activos, la fiscalía de crimen organizado y la fiscalía de corrupción de funcionarios, es un deber moral de los ciudadanos en este momento, no importa si son pro Castillo, anticastillo, de izquierda o de derecha, quien no esté ahorita apoyando a la fiscalía es un traidor a la patria. César, pero cuando se haga ya el deslacrado totalmente, pues, de de los aparatos tecnológicos que se ha decomisado, entonces, ¿cuál sería el futuro de 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 Perú Libre? Bueno, es un futuro muy sombrío, en primer lugar, porque se confirma la tesis fiscal, y es nuestra tesis desde hace muchos años que venimos denunciando esta organización criminal, que Perú Libre no es un partido, sino es una organización criminal. Esto, en primer lugar, traería como consecuencia que se solicite su no participación en el proceso electoral dos mil veintidós, porque recordemos que el jurado no puede avalar organizaciones criminales, como por ejemplo lo hizo como Badef, para que obtenga su inscripción. La suspensión inmediata de la inscripción electoral de Perú Libre se lograría muy rápidamente. En segundo paso, hablaríamos de los financiados por la organización criminal, y creo que los más rápidamente ubicables son el señor Bermejo, el señor Guido Bellido, Valdemar Serrón, y Silvana Robles. Hablamos de cuatro voceros muy importantes de Pedro Castillo en el Congreso de la República, cuyo financiamiento se probaría a partir de la información que ya tiene la Fiscalía de los Dinámicos del Centro y el deslacrado de la laptop de Serrón. Y finalmente, con esta cadena de responsabilidades, recaería también la situación de financiamiento ilícito del Presidente de la República, y por tanto, procedería a una moción de vacancia por incapacidad moral. César, ya que estamos tocando este tema de Perú Libre, el líder, pues, que es Vladimir Serrón, él realmente ha realizado realmente la posibilidad de armar al pueblo para evitar de que vaquen, pues, al presidente. ¿Esto es posible realmente? Sí, de hecho es posible, y lo están organizando. Lo más importante, creo yo, es que Vladimir Serrón está por primera vez jugando otro juego que no era el que él ponía en agenda. Durante los primeros cien días de gobierno, e incluido antes en la segunda vuelta, toda la oposición y toda la prensa jugaba y bailaba el tango de Serrón. Es decir, si Serrón decía A, todo el mundo se iba ahí. Si Serrón decía B, todo, y y los llevaba de las narices, distrayéndolos, dividiéndolos para lograr su objetivo de tomar el Estado peruano. Lo lograron y todavía sigue liderando esta situación. Esto hasta el día, hasta el día jueves de la semana pasada, donde acudimos veinte colectivos y propusimos la moción de vacancia al Congreso de la República. A partir de ahí, la desesperación de Serrón es 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 otra, porque ya no tiene a alguien que le siga su juego tonto. Nosotros ya le hemos dicho que realmente a ti te vamos a ver preso, pero a tu presidente lo vamos a ver fuera de de palacio. Entonces, su máxima desesperación hace que ahora nos intente amedrentar diciendo que va a armar a la ciudadanía y a salir a las calles. Le hemos dicho exactamente lo mismo. Nosotros vamos a salir a las calles a partir de la próxima semana, no armados con armas, sino con información. Vamos a difundir en cada plaza, en cada calle y en cada distrito del Perú, las razones de la vacancia de Pedro Castillo. Y mientras que ellos van a acudir con violencia, nosotros acudiremos con ideas y con propuestas, porque nosotros somos los soldados de la democracia y ellos son los soldados de la mafia. Claro, en este en este momento también hay que tomar muchísimo cautela, porque esto se puede desbordar y no queremos que llegue también a complicaciones muy graves y desenlaces totalmente fatales. Yo creo que en estos momentos el Perú tiene que estar más unido que nunca. Tenemos que ya estar unidos, porque también las marchas y por un lado sale el otro grupo de otra marcha. Esto puede trajer mucha violencia a nuestro país. La violencia es inherente al proyecto de la izquierda radical y marxista del Perú. Eso lo han hecho hoy, mañana y siempre. Nosotros tenemos que dar el ejemplo como lo venimos dando. En primer lugar, no caer en difamaciones, respaldar 100% la propuesta de la de los ámbitos de justicia del Perú. Nuestra nuestra moción de vacancia no incluye ningún calificativo al gobierno de Pedro Castillo. A mí no me importa si el señor usa sombrero, si es que le gusta chachar coca, si es que le gusta viajar en avión presidencial o comer embutidos. Eso es lo de menos. Aquí estamos solicitando que se defienda y se proteja a la justicia peruana que está haciendo su trabajo. En segundo lugar, como tú dices, no caer en la violencia. Ellos son violentos, pues nosotros hay que demostrarle que con las armas de la paz, de la defensa de la constitución, la libertad de prensa y sobre todo la ciudadanía organizada podemos ser las frentes. Y en tercer lugar, yo también llamaría a la unidad nacional. Lo más importante que podemos hacer en estos momentos es entender que la elección ya pasó. No importa si votaste o no por Pedro Castillo, lo importante es que defendamos a la justicia. Y si uno está contra la justicia peruana, eso quiere decir que no es un patriota, eso quiere decir que está en contra de tu país. César, tú perteneces a APP, Alianza para el Progreso, realmente. Después de la reunión que ha tenido escondidas el señor César Acuña con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, ¿podríamos decir que APP pasó a las filas entonces del oficialismo? Creo que APP y muchos congresistas que están dedicados realmente a su trabajo de representar a sus regiones, de acudir a los pueblos y están en una agenda bastante regional, no entienden y no han logrado procesar que Perú Libre no es igual que ellos. Una cosa es un partido, que puede ser Acción Popular, que puede ser Somos Perú, que puede ser el Partido Morado o Alianza para el Progreso, que son el bloque de centro del Parlamento. Una cosa es un partido y otra cosa es una organización criminal. Ellos creen aún que se puede dialogar con Valdemar Serrón, con Bermejo, con Vladimir Serrón, con Pedro Castillo, con Mirta Vásquez. Lamentablemente, yo desde el primer voto de confianza les vengo advirtiendo que su confianza va a ser traicionada constantemente. ¿Por qué? Porque los códigos de la política, de la democracia, no son los mismos códigos de la criminalidad organizada. En la criminalidad organizada, quien mata es el que gana. Y en la democracia, quien logra la mayoría es el que gana temporalmente, porque también hay una regla de control político y hay una regla de la mayoría. Entonces, son papas con camotes. Lamentablemente, me da mucha pena que todavía se estén, por así decirlo, cayendo en una ingenuidad que nos va a pasar factura a todos. Ellos han recolectado junto con otros congresistas una moción de interpelación al señor Walter Ayala, al ministro de defensa. Pum, como fusible. Terminaron de recolectar sus firmas, renuncia. Lo mismo no pasó acaso con Maraví, lo mismo no pasó con Barenzuela, hay que abrir los ojos. Claro. Dime una cosa, César, tú le vas a pedir de repente explicaciones al señor Acuña realmente, al líder de tu partido, sobre esta reunión que ha tenido realmente, ¿se puede decir en secreto? Yo como ciudadano y como militante, creo que todo el Perú merece las aclaraciones correspondientes. Personalmente, ya me las han dado, y creo que creo que él tiene el derecho de reunirse en su libertad con quien sea, pero estamos en momentos muy difíciles del Perú. No es normal que una persona quizás acepte una reunión tan tarde con una primera ministra que está desesperada por mantenerse en el cargo, ya que se le escapan las tortugas y los delincuentes por todos lados y los está protegiendo. Entonces, creo que se trae muchas suspicacias y yo no le recomendaría a nadie, a ningún líder de la oposición, a ningún ciudadano que se reúna con estos delincuentes. ¿Por qué? Porque Junín ya lo vivimos. Fueron diez años donde ellos organizaban reuniones, invitaban a la oposición, se tomaban la foto, los grababan y luego los apuñalaban por atrás. Les decían que habían ido a pedir cargos, que habían ido a negociar y los destruían. Uno de los grandes éxitos por los cuales yo lideré la oposición regional de Junín y posteriormente, gracias a esa oposición, fui elegido congresista de la república, es que nunca me senté a conversar con ellos, ni lo haré, porque con delincuentes, con terroristas y con narcotraficantes, uno no se puede sentar, uno los tiene que combatir. Esa es la única, para mí, mi única, mi única ley. Sí, César, hace un momento realmente entrevisté al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Augusto Valky, y Augusto decía que tú deberías ser el que lidere realmente la oposición aquí en nuestro país, que salgas inmediatamente y felicita realmente tu valentía que has tenido, has estado realmente asilado, pues te fuiste hace un tiempo a España, ahora has venido a poner acá el pecho, entonces que tú deberías ser el líder que lleve realmente a una vacancia presidencial. ¿Tú qué dices? ¿Estás preparado? ¿Estás listo realmente? O de repente dicen los políticos. Yo quiero yo quiero agradecer ese tipo de comentarios y decirles que yo me siento preparado para liderar y para ayudar a unir a la oposición. Creo que lo más importante en estos momentos es dejar de lado los celos políticos y por ejemplo anunciar que la persona que promueva la unidad de la oposición no puede ser candidato a la presidencia. Yo no tengo ese interés, no voy a ser candidato a la presidencia, al menos en los procesos electorales siguientes, y mi gran interés es unir a la oposición porque creo que hay gente valiosa en todos los partidos y sobre todo, que es lo que más veo, hay una efervescencia popular muy importante. Es decir, ciudadanos y ciudadanas que no les interesaba la política, el día de hoy salen a marchar por la vacancia, salen a recolectar firmas con otro líder muy valioso que es Lucas Gersi, y así van van a ir apareciendo toda una nueva generación de líderes que espero que no solamente represente a la oposición, sino que también represente a los que en algún momento consideraron apoyar este gobierno, porque la unidad nacional es lo más importante. Claro, César, ya nos está diciendo entonces que no vas a participar en los procesos electorales, pues que se avecinan, lo acabas de decir en estos momentos, por el momento, ¿no? Entonces, pero. Bueno, sí, no, sí voy a participar, me encantaría participar el dos mil veintidós y el dos mil veintiséis, pero no como presidente, porque tendría que ser un tendría que ser una persona que alguien que quiera liderar en la oposición no puede ir diciendo yo voy a ser el que va a postular, eso me parecería muy malo, yo no, yo quiero que otras personas poder unir a la oposición para que otras personas encabecen y que tengan además el desprendimiento suficiente para hacerlo, yo lo tengo, y si me toca ser un militante o un ciudadano X para poder estar detrás y empujar el coche, eso lo seré. Si Dios quiere que el dos mil veintidós yo pueda aspirar algún cargo, también lo seré, pero lo que sí anuncio es que la unidad de la oposición nacional no puede venir con un candidato a la presidencia, y es por eso que yo digo abiertamente que todavía no lo voy a hacer y en estos momentos no me interesa hacerlo. Ok, muchísimas gracias César por haber estado con nosotros, el saludo a nuestro gerente general, el señor de Mosteles Terrones, y gracias por participar, que pases un bonito fin de semana con la familia y muchas bendiciones también para ti. Gracias César. Muchas gracias y decirles a todos que a partir de la próxima semana salimos a todas las calles a explicar con armas y con argumentos legales por qué debemos apostar por unidad por la vacancia de Pedro Castillo. Muchas gracias. Ok, nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en Vezca.